Bueno, hoy vamos a hablar de una decisión de Francia que, bueno, ha dado que hablar con respecto a juguetes para chicos, ¿no? Sí, Marce, ya no va a haber juguetes para niñas o niños, va a haber juguetes y puntos. Y esto tiene que ver con una búsqueda de igualdad, una búsqueda de paridad, para que los chicos no estén, digamos, no se sientan discriminados a la hora de elegir. Viste que a veces vas a las jugueterías y tenés juguetes para niñas. Claro, en ese sector están para los chicos. De hecho, entras a una juguetería y lo primero que te pregunta la persona que vende es, ¿para nena o para nene? Bueno, la idea es que eso desaparezca, al menos en Francia. Lo que pasa es que, bueno, es cierto que hay juguetes para nenes y hay juguetes para nenas, ¿no? En realidad, ya en esta era, no. En realidad, la búsqueda justamente es que si un nene quiere jugar a la cocinita, juega a la cocinita. Sí, no, obvio, obvio. Y que desaparezca esto de hacer de papá y de hacer de mamá y que esté, digamos, la mamá sí o sí planchada de cocinar. Por ejemplo, las armas de fuego, ¿viste? Las que imitan armas de fuego. Sí. Que ahora, digamos, nadie quiere regalar eso porque no se fomenta eso, pero es más para hombres que para chicas, me parece. Sí, depende, ¿no? Son lecciones de golpe, no sé, cuando yo era de chica estaba de moda abriada cola y las chicas andábamos también armadas. Lo que pasa es que vos sos de arma a llevar, por eso. Claro, obvio. Pero, bueno, la idea justamente nace en Francia y tiene que ver con que se acerca la Navidad y ellos determinaron esto para que los chicos no se sientan discriminados, para que puedan elegir lo que quieran más allá del género y que los juguetes sean, al fin y al cabo, juguetes que es lo que son. Bueno, esto por un lado. Y por otro lado, tiene una cosa medio futurista que dice que los chicos se condicionan a la larga por los juguetes que van eligiendo para el día de mañana a qué se van a dedicar. Y dicen que hay un bajo porcentaje de mujeres que elige dedicarse a la ciencia, que hay pocas mujeres que apuestan a ser científicas. Entonces, de algún modo quieren acercar a las nenas, a la tecnología y a eso, que generalmente son los varones los que eligen más la libertad. A los jueguitos de química, ¿viste? Eso mismo, también. Así que, bueno, una propuesta que esperemos que el mundo entero la escuche, porque es importante que los chicos tengan la libertad. Y cierro con una anécdota de una maquilladora del canal que me contaba que a su sobrinito le preguntaban, estaba cocinando en una cocinita, planchando, y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo de papá. ¿Viste? Cocinando y planchando haciendo de papá. En ese caso está bueno, ¿viste? Hay que readaptarse.